Chicos, 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 no sé si os acordáis que hace unos 6 meses, medio año, ¿cómo pasa el tiempo, por Dios? El caso, subí la crítica que le hizo Dayo tanto a Elden Ring, Hollow Knight y Bloodborne. Unos vídeos que gustaron muchísimo y muchos de vosotros me pedisteis que por favor subiese este en concreto, la crítica de Dayo a Dark Souls 3. Esa es la primera crítica de Dayo que vamos a ver a un Souls como tal. Así que sé que ha pasado mucho tiempo, sé que lo he dejado mucho, pero he tenido mucho contenido que subir, ya sabéis, y hoy ha llegado el día, así que no os preocupéis. Tendréis obviamente el canal de Dayo en la descripción del vídeo, aunque creo que todo el mundo lo conocerá, pero bueno, ahí lo tenéis para que os paséis y le deis todo el amor posible. Si os gustan sus vídeos y si no, simplemente pues que le pongáis un comentario constructivo, por favor, y nada más que eso. Vamos a darle cañita, yo no he visto absolutamente ni un minuto de este vídeo, a ver qué tal, a ver qué opinaba Dayo de Dark Souls 3. Y he visto un comentario por ahí en su sección de comentarios, muy curioso, que luego lo comentaré al final del vídeo. Preparaos, que se viene un poco de salseo, pero creo que también constructivo, ¿ok? Listo, vamos a darle cañita. Por cierto, si tenéis cualquier otro vídeo que recomendarme, dejadlo aquí en los comentarios, mucho mejor, porque tengo ahora mismo el correo, mi Gmail, saturado de vuestros comentarios, correos, diciéndome, por favor, reacciona tal vídeo o tal otro, ¿vale? Y es que lo tengo saturado, así que lo leo mucho más rápido aquí en estos comentarios, ¿ok? Sin más, al leo. A ver, este vídeo revale, aparte de Dark Souls y Dark Souls 2 y demás, pero bueno, ya a día de hoy no pasa nada, que haya un poquito de spoiler, ya no lo hemos pasado todos. A ver. Mal empezamos. Mal empezamos. Pirata, 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 pirata. Individuos condenados, sin vida social, inadecuados hasta para ser un chiste. ¡Qué buena intro! Es así que el pedante busca quejarse. Otra vez lo mismo de siempre. Vale, vale, demos un paso atrás y hablemos de lo que está pasando. Hemos... Momentito, esto promete, esto... Muy buena intro, por cierto, una cosa no quita a la otra. Se lo ha currado, ojo, me ha gustado mucho esta intro. Otra vez lo mismo de siempre, no querrá decir otro Souls igual que los demás, ¿no? Que mal empezamos, mal empezamos. Hemos visto tres entregas de la saga Souls desde 2014, y sí, cuento a Bloodborne porque si no, no voy a dormir en paz. Lo que al principio era un título de nicho, ahora es un fenómeno mundial y uno de los videojuegos más importantes de los últimos años. Y hemos tenido tres entregas en tres años. No es una ruta que me agrade, precisamente. El mercado está repleto de obras con la marca de Dark Souls. Desde el reciente Salt and Sanctuary al olvidable Lords of the Fallen, o abominaciones como Oblitus. En el futuro saldrán Aether, Neo, Death's Gambit o Necropolis, y en fin, tenemos cosas como Dark Mouse. Y oye, está bien que uno de los mejores títulos de la pasada generación haya sido reconocido de inmediato, y de verdad, me gusta ver su influencia, pero siento que la fórmula ha sido muy explotada, muy deprisa. ¿Queréis mi opinión de Dark Souls 3? Pues aquí la tenéis. Pregunta que ya sabéis que me encanta preguntaros y leeros, porque me encanta, me encantan vuestros comentarios, sinceramente. ¿Pensáis que la fórmula ha sido sobreexplotada a día de hoy? Tenemos en cuenta que este video lo hizo cuando salió Dark Souls 3. ¡Ojito, eh! Hemos tenido Sekiro y hemos tenido el Den Ring entre medias. Y ahora, la fórmula, como yo dije, a partir del Den Ring sí consideraría que estaría un poquito explotada. Si seguimos por el mismo patrón, mismo camino. Pero, 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 yo hasta Dark Souls 3 no veía la fórmula explotada para nada, eh. Dark Souls 2 fue demasiado diferente a Dark Souls 1. Ya me entendéis, ¿vale? Los matices que tiene de diferencia. No solo la adaptabilidad, sino también el tema online fue muy diferente, el tema DLCs fue muy diferente. Al fin y al cabo, que fue un juego supervisado y no dirigido directamente por Miyazaki, se notaba. Con Bloodborne, yo creo que el Bloodborne, cogiendo de base la fórmula Souls, los cambios que tuvo, es que Bloodborne es otro cantar. Ambientación victoriana, historia totalmente diferente, control totalmente diferente, si coge la base de los Souls, pero totalmente diferente, para nada. Y llega Dark Souls 3. Dark Souls 3, no sé si os acordáis, que se anunció al principio como el verdadero sucesor de Dark Souls 1. Que el propio Miyazaki lo dijo, que su idea principal no tenía en mente un Dark Souls 2. Era Dark Souls 1 y acabar su saga, su micro saga, con Dark Souls 3. O sea, para Miyazaki, este Dark Souls 3, era el verdadero y final Dark Souls 2. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Lo que pasa es que The Front Sour, The Front Sour, The Dranko Bandai o Bandai Ranko, dijeron, es que con el tirón que está teniendo esta saga, hay que meter un Dark Souls más. Miyazaki todavía no estaba preparado para crear la historia de su próximo juego. Y metieron un Dark Souls 2 ahí, con Miyazaki solamente mirándolo y diciendo, ok, esto está bien, pero ya está, yo no quiero meterme ahí en cuanto a historia ni demás. Dicho esto, yo creo, no sé qué opinaréis vosotros. Con Dark Souls 3 todavía la fórmula no estaba agotada, todavía, todavía, para mí. Estaba, digamos, en auge, en ese momento de un impulso muy grande que tenía. Y todavía en aquel momento estaba siendo semi de nicho, ¿eh? Aunque aquí Dayo diga, un juego de nicho ya ha pasado a ser mainstream, todavía no estaba todo mainstream, ¿eh? Bloodborne no fue tan mainstream, ni mucho menos. Cuando salió Dark Souls 3 es cuando empezó realmente la fórmula a tomar fuerza, muchísima fuerza, pero de verdad que sí, ¿eh? Es, es otro Dark Souls. De acuerdo, tendré que hacer algo más, aunque me cuesta explorar absolutamente todos sus puntos, porque en términos estrictos tampoco es que haya habido tantos cambios. Por eso, aquí no voy a hacer un repaso en profundidad, sino un análisis de los puntos particulares que más me han llamado. Además, si no analizar el juego ahora me ibais a dar la vara el resto del año, así que mejor quitémonoslo de encima, que si no es... es... puta mierda. Lo veo como asqueado de hacer este análisis, ¿no? Como muy quemado de una saga. El menú de inicio de Dark Souls 3 tiene música. Hasta ahora nos habíamos enfrentado a una pantalla en silencio, más de survival horror, pero esta vez suena una tonadilla ominosa. En From Software tienen claro que hay hype. Y antes de empezar nos están diciendo que este va a ser un viaje inolvidable. Y tienen razón, es inolvidable, porque no podría ser más puto familiar. No quiero pasarme con los spoilers, pero... va, lo pondré así. ¿Os acordáis de ese enfrentamiento contra Ornstein en Dark Souls 2? Sí. Que sale de ninguna parte. Este juego es un poco así. Resucitan muchos arquetipos de los anteriores Souls y todavía no tengo muy claro el por qué. Será porque así puedes volver a reunirte con tus amigos favoritos, como el PR que invita a Estus y luego la Palma, Winnie the Pooh o la mayor zorra que haya existido jamás. En fin, que la primera llama se está apagando. Otra vez. Los viejos señores de la ceniza son resucitados para impedirlo. Y con impedirlo quiero decir que pasan de todo y se van cada uno a su casita porque el juego necesita jefes finales. Así que les toca a un nuevo tipo de no muerto, los llamados latentes, el ir a por ellos, matarles y llevar sus cenizas para restaurar la primera llama. ¿Sabéis? Os voy a decir aquí una cosita que no sé si conocéis. Esto lo escuché en una entrevista que hicieron en From. ¿Sabéis por qué Dark Souls 1 no tiene música, digamos, de menú, épica y de inicio, ¿vale? De press start. Y Dark Souls 3 sí. Porque Dark Souls 1 te mete en un mundo devastado donde todo es decadencia, ¿vale? Todo es triste, por así decirlo. Dark Souls 3 también sigue esa estela, pero con el levantamiento de los grandes señores. Los grandes señores empiezan de nuevo a levantarse, ¿no? Y viene el campeón de la ceniza que eres tú, que ya supuestamente has llegado a la primera llama, has fracasado y vuelves a tener otra oportunidad, por así decirlo. Entonces digamos que es esa épica la que trata de transmitir la música de inicio. De que los grandes señores se están levantando. En Dark Souls 1 no hay épica. En Dark Souls 1 es que Wynn está en las últimas, que la primera llama ya se está apagando. Que ya hay nada, que ya está todo destruido, todo devastado. El silencio, básicamente. Y Dark Souls 3 de silencio nada, porque de nuevo los grandes señores están... Digamos que el mundo ha estado en silencio. Pero ahora vuelve a tambalearse todo. De ahí que sobre todo la ciudad anillada, por así decirlo, el mundo que empieza a resquebrajarse y todo unirse, ¿no? Es ese ruido que se forma, esa música épica de la que sale. Eso lo comentaron en Front Software. Por eso tiene sentido, ¿eh? Ya no es un tema silencioso y sombrío, sino algo más épico por lo que está por venir, por lo que está sucediendo realmente. Esta idea de que el mundo se termina no es nueva, pero cada entrega le da un nuevo enfoque. El primer Dark Souls iba sobre resistir ante la desesperación. El segundo se centra más en el precio a pagar cuando quieres salvar el mundo. Y este se resume con las inmortales palabras de Homer Simpson. ¡Vamos a palmar! Más que decadencia, hay un aura de desesperación, de derrotismo. Incluso si ganas, todos pierden. Doy por sentado que el juego se desarrolla en Lordran, y revisamos muchas de sus zonas para darnos cuenta de que no solo cuesta reconocerlas, sino que la situación está incluso peor. Y me gusta, porque aporta una cohesión temática, la idea de que estos son los últimos días de toda una era. Los grandes señores se niegan a hacer lo que se espera de ellos, y todos los personajes, de un modo u otro, bailan con la idea de la pérdida, de cumplir una promesa trágica, no encontrar la paz tras la victoria, o pasar a mejor vida sin que las páginas de la historia te recuerden. Pero estoy aquí para sacar mierda, así que busquemos mierda que sacar. Espérate que aquí empieza lo bueno. Bueno, realmente las hagas últimas en eso, ya lo sabéis, lo hemos dicho muchas veces. No es nada épico en cuanto a tema de historias que vivieron felices y comieron perdices. Todo es malo, todo es negativo. La gente, todos los personajes que te vas a encontrar, en un futuro Dark Souls 4, si sigue esta misma temática, los personajes que nos vamos a encontrar van a ser todos derrotistas, van a ser todos que van a estar en la más absoluta mierda. Y es así, todo es depresión en ellos. Salvo que un personaje que esté loco, que te dé un poquito más de, no sé, de humor y alegría, viene a ser Soler, por ejemplo, Sigmeyer en cierto punto, ¿no? Esa clase de personaje que está un poquito tal o cual. O Paches, pero Paches porque es, ya sabéis cómo es, la forma que tiene de ser. Pero en línea general, todos los personajes están mal. Anímicamente están hechos polvo y es normal. Esto pasa siempre, pero es porque es parte del final de la saga. Es parte de la historia. Dark Souls no te quiere contar nada bonito, todo lo contrario. Y el final de la historia, sea enlazar la llama, o sea, dejarla apagar, siempre hay vencedores y vencidos y básicamente es eso. Va a haber una parte que vas a estar mal al fin y al cabo, quieras que no. En primer lugar, algo que me atrajo en Dark Souls 2 fue la idea de que hubiera pasado tanto tiempo que la gente no recordara los nombres de los viejos imperios. Era un poco como aquel poema de Ocimandias. Admira mi obra, oh poderoso, y pierde toda esperanza. Pero lo único que queda son las arenas del desierto, como testigo de una era extinta. Aquí no tienen reparos en hablar de Karim, Mirra, Wynne, Artorias. Y si este juego viene después de Dark Souls 2, ¿cómo es que de pronto han recordado estos nombres? Es que Dayo no se enteró, me parece a mí que no se ha enterado de lo que acabo de contar antes. Es decir, en su día que ya se dijo, si es que no puede enterar los nombres oficiales, se la llamaba la antigua diosa, casada con el dios de la llama, que huyó de la tierra de los grandes señores. El alma del gran señor no se le llama alma de Wynne, porque Miyazaki, digamos que tenía esos derechos, y no quiso que se llamase a nadie con su nombre, porque él quería reservarse esos nombres para el final de su obra, que era esta. Es que es eso, tenlo en cuenta. Dark Souls 2, por mucho que nos duela decirlo, en cuanto a Lore, pues que queréis hacerlo canon, será canon, pero no utiliza los nombres obligatorios, porque Miyazaki no quiso. Miyazaki dijo, yo tengo mi obra que quiero usar a estos personajes, ¿vale? Vosotros, From y Bandai Namco Namco Bandai, queréis sacar otro juego Souls porque queréis aprovechar el tirón y vender más como buena compañía que sois. Pero la historia que yo tengo entre manos, todavía no está completa, en mi cabeza todavía no está completa. Luego este Dark Souls 2, no quiero que continúe la historia que yo empecé en el 1 y que quiero terminar de otra forma diferente, y necesito tiempo para terminarla. Así que si queréis hacer un Dark Souls 2, que siga, digamos, la estrella Dark Souls 1, utilizad otra clase de nombres u otra clase de personajes que no sean los oficiales. Para cuando yo termine mi obra con este Dark Souls 3, pueda utilizarlos tranquilamente. Y si podemos hablar de Artorias, de Wyn, de Wynneville, de la familia real, de todo eso, que se pueda utilizar de verdad. Por eso, realmente lo que Dayo dice aquí es, vale, él cree que Dark Souls 2, en Dark Souls 2, no se utilizan nombres oficiales porque se olvidaron con el tiempo. Y no es eso, es que From los quería utilizar, pero Miyazaki dijo, no, esos personajes son míos y os esperáis un poquito. Esto va más allá de la semántica, porque da la impresión de que tras tantos siglos, son los únicos países que se recuerdan, o incluso que han existido. Es algo que también veo en la serie de Juego de Tronos. Un personaje dice algo, nombra algún país, alguna leyenda, y de pronto todo el mundo lo conoce. Si no hablas común, hablas Dozraki, y si no, hablas Valirio. Las únicas canciones que existen son Las lluvias de Castamir, y La doncella y el oso, Valar Morghul, y tal. Entiendo que Dark Souls ocurriese en una era especial, porque es el primer ciclo de la era del fuego, pero tampoco es cuestión de que cada personaje que haya conocido resulte que deja un importante legado. Y la repetición no se limita solo a los nombres, sino también a la estructura y muchos de los tropos y situaciones que encuentras en el juego. Me topé con un bingo en una de mis cuentas por internet, y es increíble la de casillas que se llenan. Aunque hay algo que me escama todavía más. La idea del Señor de la Ceniza. El que se repitan los patrones es algo natural, básicamente. Es algo natural. Es una obra... Fijaos incluso hasta... Esto me está sirviendo mucho para volver, para caer la misma repetición, pero que es totalmente válida para caer... Si a alguno todavía no se ha pasado a los Souls, que lo sepa. La obra de Miyazaki empieza en el 1 y acaba en el 3. Es así. Entonces Miyazaki obviamente va a coger los mismos elementos del 1 y del 3, y va a repetir muchas cosas. La referencia a Berserk la vais a tener en todos los juegos, en todos. Se llamen Dark Souls, se llamen Elden Ring, se llamen Bloodborne, se llamen Sekiros. Siempre va a haber una referencia a Berserk. Pero a partir de ahí, la repetición de la historia, el ciclo, personajes, con un patrón muy definido, en cuanto a su épica y demás, lo va a repetir, porque obviamente, y más en Dark Souls 1 y Dark Souls 3, que van de la mano, es que van ligadísimos. Esto no es un punto negativo. Yo lo digo en serio, ¿eh? Es básicamente, si yo quiero, o tú quieres contar una historia, pasa eso, ¿eh? Pasa que tú quieres contar una historia y la quieres dividir en dos partes, pues empiezas en una parte y te vas a llevar casi los mismos elementos a la segunda. Entonces, ¿estarías acusado de repetición o no? ¿Podría quejarse tu audiencia de que te estás repitiendo si tu historia estaba contada pero has querido dividirla en dos? Este era el título de Gwyn durante su enfrentamiento final contra el elegido no muerto. Y supongo que el nombre viene de ahí, pero debo estar perdiéndome algo en la ecuación porque el origen de ese nombre tenía una connotación dramática. Gwyn era el Señor del Fuego, un dios glorioso que había conquistado a los dragones e iniciado la Era del Fuego. Pero cuando te lo encontrabas para tu pelea final, lo único que quedaba de él era un hueco, un hombre enloquecido que solo podía reinar sobre la ceniza. El título de Gwyn hablaba sobre la caída de su imperio y cómo su sacrificio al intentar mantener la primera llama era responsable de su propia extinción. Señor de la ceniza era el triste honor de este pobre diablo que se aferraba con todas sus fuerzas a un deseo que se había desvanecido. Ya no quedaba nada que aquellos días que luchaba por proteger, solo ceniza. Bien, la ha dicho bien, la ha contado muy bien. No recuerdo dónde lo leí, pero creo que el lore de Dark Souls fue creado conforme se desarrollaba el juego, sin una idea global antes de empezar. No sé si en Dark Souls 3 siguen con ese método, pero empiezo a plantearme hasta qué punto son conscientes de su propia mitología. En Dark Souls era perfecto. Llegabas tarde a la fiesta, todo el mundo estaba borracho y te tocaba a ti, elegido no muerto, limpiar el desastre. Pero como siempre nos toca pasearnos por el mundo cuando todo se ha ido a la mierda, ¿hay alguna vez en que esté normal? Quiero decir que Drangleic no la construyeron los no muertos, ¿verdad? Y Dicil tendría sus buenos días. Si no, no sé cómo podría avanzar esta sociedad para construir ciudades con casas y toda la pesca. Es que es verdad, pero esto da para pensar una cosa muy interesante. A ver qué opináis vosotros. Realmente todos los Souls los vivimos, nosotros como jugadores, al final de una era, ¿no? Al final de un ciclo. Ya sea para enlazar la llama o dejarla que se apague, pero siempre al final del mismo ciclo. Nunca lo vivimos en medio, en el periodo de máximo apogeo, ¿no? De la llama o de la oscuridad, porque realmente no sería interesante. Pensadlo bien. O sea, ¿vosotros qué historia contaríais en un Dark Souls, en un futuro Dark Souls 4, vamos a poner, en el que se contase nuestra historia de nuestro personaje, nuestro protagonista, cuando está la llama totalmente encendida y faltase todavía muchísimos años y años y años para que empezase a apagarse? O una época de oscuridad en la que faltaría muchos años para que empezase a, de nuevo, encenderse. ¿Qué ocurriría? Ponemos un ejemplo con Dark Souls 2, por ejemplo. Eso, nunca mejor dicho. Dark Souls 2, ¿qué viviríamos? En medio del reinado de Vendrick, cuando todo era, digamos, bueno para el rey, de cómo conocen a Chandra, y a partir de ahí, ¿qué? Veríamos los eventos de cómo una Chandra empieza a engañar a nuestro rey, cómo lo lleva a luchar contra los gigantes, venceríamos en esa batalla si fuésemos unos soldados de Vendrick, nos vendríamos con la victoria, pero luego los gigantes nos atacarían, tendríamos que defender Drangleic y ganaríamos de nuevo y ya. ¿Acabaría el juego cómo? Con un poquito final abierto diciendo, uy, pero nuestra reina quiere algo, tiene alguna intención mala, ¿no? Porque nuestro rey parece bueno, pero nuestra reina no tanto. O hay algo raro, algo oscuro, ¿no? Con esta reina. O que luego las hermanas de la reina se juntasen con ella. ¿Cómo sería esa historia? Decidme, decidme vosotros. ¿Cómo haríais una historia interesante para un Dark Souls que transcurriese en el periodo de máxima luz o máxima oscuridad? No tendría ningún final interesante de verdad de acabar ese ciclo. Sería algo como, bueno, una historia muy banal, muy simplona. Hemos ganado una guerra, ok, ¿y qué? Pues ya está, pues vale. Pues esperar a que el ciclo se vuelva a repetir y se empiece a apagar la llama o se empiece a encender. Pero eso queda todavía muy lejos, así que, pff, ¿qué más nos da a nosotros? ¿Me encendéis? Que sería un poquito muy, no sé, ¿qué historia pondríais vosotros ahí en medio? Os pregunto a vosotros, venga. Lo que yo digo es, no podría haber ocurrido en un buen momento. ¿Veis lo que digo? Que fue un poco como Bloodborne, que llegamos a la ciudad cuando se encuentra en esos días del mes. Se da a entender que ha pasado tiempo y por eso solo quedan no muertos, pero venga. ¿Tan difícil sería cambiar un poco la premisa con tal de meter una población viva? Aunque supongo que es necesario. Si entregas un juego cada año, tienes que acelerar el desarrollo y crear inteligencias artificiales para los ciudadanos, incluso una pequeña villa, llevaría mucho tiempo. Pero no sé, habría estado bien ver el mundo de Dark Souls desde otra perspectiva. Ya estoy acostumbrado a los no muertos. Pero si me tomo el juego... A ver, a ver, es que lo siento que pause tanto, pero tengo que contarlo. Es que esto es igual que decir, o sea, no te puedes quejar de esto. En realidad, no te puedes quejar de que todos los Souls transcurren en una época de decadencia. Sería como, por ejemplo, un ejemplo muy tonto pero muy efectivo, porque todos los GTAs, los Grand Theft Auto, siempre ocurren en un periodo, en el que hay poblaciones muy grandes, muchísima gente, mafias, robos, atracos, y no ocurre en un periodo de decadencia. Después de un holocausto, después de alguna cosita así, una bomba nuclear y que queden dos o tres poblaciones y hacerlo más tipo Fallout, por ejemplo. ¿Por qué un GTA no lo transformas en eso? Porque no está hecho para eso. Los GTAs tienen la premisa, pues ya sabéis, grandes ciudades, muchos coches, robos por aquí, atracos por allá, ya me entendéis. Al fin y al cabo está hecho eso el juego porque la gente va buscando de eso en ese título. Lo mismo que la gente va buscando este tipo de historias o de ambientaciones en un Souls. Que todo sea oscuro, decadente, deprimente. Es que es así. Otra cosa sería hacer un spin-off tipo Sekiro, algún juego que sea una IP nueva pero que toma de las bases de los Souls que sí que sea diferente. Entonces sí, ahí ya sí. Pero que esto sea decadente y tal es porque obviamente el juego lo pide. Es que básicamente lo pide. Bloodborne también y Elden Ring también. Sekiro no está tan ahí. Sekiro, por ejemplo, por una premisa de no hay ni decadencia ni nada, sino una época de guerras y tal, mucho más realista por así decirlo y los poblados que hay son porque son de la época de Betito saber cuándo. Pero ya está, es así. Se podría hacer un Souls, un futuro, no Dark Souls, sino una nueva futura IP con la premisa de los Souls donde todo esté lleno de vida. Pues sí, no estaría mal, también os lo digo, estaría súper guay. Como lo que se está hablando últimamente, Miyazaki también tenía ganas de un Souls en el futuro, pues eso molaría mucho y cambiamos un poquito todo esto. Pero digamos que a Miyazaki, a su creador, le gusta mucho lo que viene a ser esta época decadente y todo tristeza. Algo como eso, otra entrega en una saga con sus costumbres, creo que este es el Dark Souls más Dark Souls y el Morty más Morty. No voy a hablar sobre la dificultad y por qué no es difícil, sino exigente, porque eso ya lo está haciendo todo Cristo, pero quiero compararla con el desafío en Dark Souls 2. Esa entrega no fue dirigida por Hidetaka Miyazaki y madre mía, cómo se nota. Da la impresión de que los directores querían replicar la fórmula para entregar un juego que enfatizase lo que hacía grande al original, pero no supieron entenderlo. Dark Souls 2 era injusto, te hacía bullying y se reía en tu cara con la gilipollez del pozo en Mayula, los tipos invisibles del bosque, poniéndote un soldado tortuga en un túnel cerrado. Funcionaba más como limbo. Llegas a un sitio, la palmas y esta vez sabiendo lo que toca te pones a ello y mueres. Dark Souls 2, al menos en vainilla, malinterpretó las virtudes de su predecesor al ofrecer un videojuego difícil y obtuso antes que una experiencia absorbente y misteriosa. Yo creo que no hemos jugado lo mismo Dark Souls 2 y 1, creo. Lo único que puedo dar razón a todo el mundo es que Dark Souls 2, ya sabéis, el meme, la coña que siempre tenemos sobre todo en los directos, de que te llena el mapa, te lo llena de enemigos para aumentar la dificultad artificialmente. Totalmente cierto, eso es totalmente cierto. No se hable más, es totalmente cierto. Pero eso de que por ejemplo te ponga el tortugo en el pasillo en la zona de la torre de hierro, eso está bien hecho, de hecho. Te genera una situación de estrés, de que, ostras, que me viene algo enfrente y que tengo que recular y como no hayas matado a los enemigos de atrás, me hacen un sándwich aquí y te ponen tensión, eso está muy bien pensado, me gustó mucho, por cierto. Aquí que te lo haga que como diga sea injusto, injusto no es. Lo único que sí, aumenta la dificultad artificialmente, pero injusto no es, por lo menos. ¿Qué opináis vosotros de Dark Souls 2? Porque realmente en ese sentido yo no estoy de acuerdo con él. Dark Souls 3, siendo de Miyazaki, vuelve a la dificultad original y creo que le lleva un poco más allá. El principio que sigue es no bajes la guardia. Hay escenarios con sorpresas desagradables, desde luego, pero ninguna está pensada para matarte de primeras y todas se pueden resolver siendo cauteloso. Se profundiza en esa idea porque hay trampas, pero muy pocas. Hay secretos en el escenario, pero no muchos. Y los enemigos, hasta los más débiles, tienen trucos en la manga para joderte la vida si te relajas. Otro elemento que se potencia son los niveles y, Dios, esto va a sonar raro, pero es al mismo tiempo genial y predecible. Los atajos son algo habitual en la saga, desde luego, pero en Dark Souls me parece que se iban descubriendo poco a poco. El escenario era más lineal y se extendía en todas las direcciones, pero aquí tengo la impresión de que se reduce el número de hogueras a favor de un diseño más espiral. Lo normal es llegar a un sitio, ver alguna puerta cerrada o un hueco para un ascensor y pensar, oh, esto será un atajo en el futuro. También pasaba en Dark Souls, pero no había tantos atajos y creo recordar que no eran tan evidentes. Quizás que entonces no estuviera habituado a ellos, pero aquí hay un preludio a un atajo cada dos minutos. Y oye, que eso es buen diseño de niveles, significa que el escenario está construido de forma coherente y te ayuda a comprenderlo mejor. Lo cierto es que recupera la solidez del primero y no mete mundos de lava en la punta de un colino, pero al mismo tiempo le da una sensación de artificial, como que es más el mapa de un videojuego que una auténtica catedral o un castillo. Y ya, por último, el tercer aspecto que se ha potenciado y en este no me había fijado es el combate. Jugué a Dark Souls 3 pensando que todas esas declaraciones sobre cómo los movimientos son más ágiles serán por protocolo, por llenar el espacio, pero luego decidí volver al original por comparar y ¡madre mía! ¡Puto Sonic el erizo, tronco! Va a sonar muy irónico, pero echo de menos el combate de Blockboard. Resulta que es el sistema ágil y feroz que no sabía que deseaba con todo mi corazón, aunque esta lucha en acelerada de luchar con espada y escudo es un buen punto intermedio. Creo que el juego da por sentado que vienes de Yharnam porque exige más movimiento. Incluso yo, que soy de ir con un escudo grande, me veía incitado a saltar y esquivar, como si quisieran que tomara la iniciativa. El enemigo se expone menos y de hecho su estilo de lucha predilecto es uno de ataques constantes y movimientos esquivos, así que hay que ser más agresivo. Pero esto también, mira, las dos cosas que ha dicho. Uno, el tema de los atajos, de las puertas de atajos y demás, tiene razón a medias. También os voy a decir, la cosa es que en Dark Souls 1 no estamos acostumbrados a esa estructura de mapa que de repente una puerta cerrada se convierte más adelante en un atajo y te quedas, ¡Oh, mira, es un atajo! Me ha aparecido aquí y esa sensación de sorpresa, luego en Dark Souls 2 y en Dark Souls 3 se te quita porque ya sabes más o menos cómo va el tema. Ya ves una puerta cerrada por este lado y sabes que por el otro lado es porque vas a avanzar más, vas a encontrar un caminito secundario y vas a abrir esa puerta y dices, ¡Ah, el atajo que ya estaba buscando! Ya no te pillaba de sorpresa, pero también es cierto y por eso digo a verdad a medias que en Dark Souls 3 se abusa un poquito que es verdad que hay muchos atajos, muchos y muy cantosos, te los plantan encima, eso también es cierto, así que bueno, razón a medias. Y luego el tema del combate que sea más ágil, no es que el juego se lleve de la mano a decir, vale, vienes de Yarnam, vienes de Bloodborne y por ende ya te has acostumbrado a un control muy rápido, te vamos a poner un término medio entre Dark Souls 1 y Bloodborne. No es eso, sino que creo que ha sido un poquito la evolución también. Como la saga Resident Evil del control tanque se pasó a un control un tanque un poquito más ágil con el, con el por ejemplo la cambio de dirección automático cuando le pulsabas para atrás y círculo cosas así, ¿no? Luego un control mucho más ágil Resident Evil 4 evolucionó un poco, Resident Evil 5, Resident Evil 6, en fin, ha ido evolucionando, ¿no? Pues básicamente con Dark Souls pasa lo mismo. El control se ha vuelto, ya con el Den Ring ya habéis visto, cada vez más ágil. Los enemigos obviamente también, pero es para no sentir ese control tan tosco que tenía Dark Souls 1 porque si lo pensáis y a día de hoy lo jugáis, Dark Souls 1 el control es durillo con los seis ejes que tiene, se nota un poquito antiguo ya, entonces esto no es nada malo. Es porque obviamente ha evolucionado un poco, se ha hecho más ágil los combatar, se ha ido más cositas que se han ido añadiendo que le dan más agilidad al título, al fin y al cabo. Además hay una adición porque esta vez las espadas tienen técnicas que consumen magia y te permiten lanzar ataques especiales, pero repito que yo iba con un escudo grande y eso suelen ignorar esa mecánica. Añaden un toque interesante y te hacen sentir como un luchador más poderoso y hábil, pero eso, tampoco es que me hayan volado la cabeza. Así que todo bien, ¿verdad? No del todo. Dark Souls 3 es una secuela y eso debería traer ciertas implicaciones. A ver. En resumen, esperaba que esto fuese más que Dark Souls una tercera vez. Lo pondré así. Jack and Daxter es uno de mis ejemplos favoritos en lo que se refiere a cómo debería evolucionar un videojuego. El original bebía de las plataformas sandbox en 3D, como Anjo Kazooie o Donkey Kong 64 y eso estaba genial, pero cuando llegó la hora de lanzar una segunda parte, quiso expandir sus límites. El público y el medio habían cambiado y Jack 2 mantenía los rasgos del plataformeo, pero trajo una sensibilidad de juego adulto, de GTA y los first person shooters. Cambió el tono, cambió el diseño, supo renovarse. Otro ejemplo es la leyenda de Aang y la leyenda de Korra, que se complementan entre ellas. Aang la protagonizaba un pacifista en tiempos de guerra y todos esperaban su regreso. Korra, por su parte, iba sobre una joven temperamental que se enfrentaba al mundo de la diplomacia y el triste hecho de que quizá ya no la necesiten. Luego Korra era inferior, que sí, que metió la pata hasta el fondo y cayó por error en el fanservice y tal, pero intentaba jugar con sus elementos. O mira, tampoco tiene por qué ser un cambio total. Os pido que le echéis un vistazo a Demon's Souls y me digáis si no os parece una versión de Dark Souls hecha en Unity. Lo estuve probando y es mucho más lento, peor diseñado, sin ese aura. Se nota que no tenían el mismo presupuesto y Dark Souls lo perfeccionó todo y lo llevó a un paso más allá. No es solo cuestión de hacer un par de ajustes, es impulsar toda una fórmula para que alcance su potencial, pasar del webcomic de One Punch Man al anime. Quiero cubrirme las espaldas que después viene Encharted 4 y no quiero repetir. Si digo esto, es... Creo que Dayo se ha enterado de más bien poco de la saga Souls. Con todo el cariño lo digo, no voy a malas para nada, pero no se ha enterado de nada. Si Demon's Souls tiene incluso muchas cosas mejores que Dark Souls 1, lo que pasa es que es menos conocido, claro, es menos conocido y la gente le tiene más cariño que Dark Souls 1 porque fue para muchísima gente el primero y desconocían Demon's Souls, pero tiene muchísimas cosas mejores que Dark Souls 1. Esto de que Dark Souls sea la evolución de Demon's Souls en ciertos puntitos sí, pero no es una evolución total ni mucho menos. De hecho, a mí, hasta hace muy poquito, Demon's Souls para mí era superior a Dark Souls 1 y Dark Souls 1 se ha postulado por encima simple y llanamente porque fue mi primer Souls y tiene esa cosita especial de que es el primero, pero si los hubiese probado los dos a la vez, para mí Demon's Souls sería mejor que Dark Souls 1. Es porque espero mucho de Dark Souls, espero mucho de Hidetaka Miyazaki. Estamos hablando de una obra maestra, un juego original, refrescante, lleno de ideas. Quizá es que la saga se ha visto atada a sus propios tropos y no puede arriesgarse a cambiar porque no le haría gracia a nadie. Quizá sea que, de nuevo, por los tiempos de desarrollo no hubiera espacio para pensar en grandes innovaciones. Pero eso no quita el hecho de que Dark Souls 3 se conforma y solo quiere refinar la fórmula. No lo voy a negar, es un trabajo bien hecho y mira que es difícil pulir una obra de este calibre, pero creo que a los genios se les debe exigir. Pero si es que... Es que... No se ha entrado de nada. Si es que Dark Souls 3... Quiero que hagáis un ejercicio porque hay que hacerlo porque a día de hoy, claro, con Elden Ring también en la calle podremos caer también la tentación de decir es que es más de lo mismo siempre. No, pero esperad un momento. Estamos poniéndonos en el contexto de época de cuándo salió Dark Souls 3. No existía Elden Ring, ¿ok? No existía Sekiro, no existía nada de eso. Con Dark Souls 3 básicamente la saga Souls se basaba en Demon's Souls que estaba totalmente, totalmente desaparecido en combate, ¿vale? Dark Souls 1 que el que se empezó a conocer fue ese, Dark Souls 2 que ya comenzaba a ser un Souls pero muy diferente a Dark Souls 1 y Miyazaki no estaba implicado en él realmente y Dark Souls 3 que fue el que comenzó realmente a hacer la historia, a abrirse camino en el treno más mainstream y dejar un poquito el lado de Nicho. Entonces, al final, tampoco a Dark Souls 3 yo creo, yo opino, pienso que se le podía exigir más innovación de la que tuvo. Todavía era muy temprano o estaba en ese punto de que todavía es lógico, era normal que cogiese la base Dark Souls 1 repetimos, Miyazaki, ¿vale? Dark Souls 1 o Dark Souls 3 tomase la base de su precuela Dark Souls 1 la mejorase sutilmente, nueva historia tal y cual pero la mejorase sutilmente y la pusiese porque la fórmula estaba funcionando estaba comenzando por así decirlo a funcionar muy bien a hacerse más mainstream eso quiere decir que está llegando más público que está cerrándose perdón que está abriéndose a más gente entonces hasta ese momento yo no le criticaría nada nada de nada a la saga con Elden Ring ya la cosa cambia con Elden Ring yo lo comenté es un Dark Souls 4 y a mí me viene bien a mí pero entiendo a la gente que diga esto ya huele a cerrado esto ya huele a repetitivo lo entiendo y eso que implementó el caballo implementó el salto de Sekiro implementó varias cositas la ceniza las invocaciones y demás pero pero cuando salió Dark Souls 3 todos estábamos super hippeados con el juego y yo creo que nadie decímelo vosotros yo estoy equivocado pero creo que nadie cayó en la cuenta de decir esto es más de lo mismo que coño es más de lo mismo y bien que está es más de lo mismo algo mejorado y lo queremos a manos abiertas nos lo queremos meter por el culo es que es así totalmente así que esto de que sea más de lo mismo y es algo malísimo en aquel entonces era una auténtica maravilla y Miyazaki lo hizo con todo no es por lamerle los huevecillos a Miyazaki que ya me gustaría sino porque es cierto que en aquel momento si es tu segunda obra realmente de tu saga no te puede reprochar nada otra cosa es que hagas un Dark Souls 4 Dark Souls 5 y sigas la misma fórmula pero en este momento para Miyazaki este era su segundo juego en realidad de la saga que él quería hacer Demon's Souls claro si no sabes la historia del desarrollo de estos juegos pues puedes caer en esto entonces no pasa nada si Dayo no la sabe no pasa nada no se le puede criticar eso pero cuando te la conoces sabes que Demon's Souls fue un proyecto que tenía front que no era de Miyazaki y se lo dejaron a Miyazaki en plan haz lo que quiera a ver lo que sale entonces Miyazaki hizo bueno lo que pudo y ya está luego Dark Souls 1 si fue lo que él quería hacer entonces empezó una saga ahí empezó la saga Dark Souls 2 él se apartó yo lo superviso pero yo esto todavía no estoy preparado para hacerlo Dark Souls 3 es como quiero que acabe Dark Souls 1 es mi segundo juego en realidad de la saga Souls es mi segundo juego me vais a criticar ya que no evoluciona se ha evolucionado lo justo y necesario entonces aquí es que ahí no se ha enterado nada yo no he enterado de nada pero digo vuelvo a repetir lo digo de buenas o sea entiendo que él no sepa pero esto no responde a la pregunta que muchos me haréis ¿he disfrutado Dark Souls 3? sí sí joder claro que lo he disfrutado es un Dark Souls la peor entrega de esta franquicia sigue estando por encima de la media de grandes lanzamientos diré más este es el Dark Souls que mejor ha sabido entretenerme generalmente suelo llegar a algún punto en el que me da pereza seguir jugando pero si ha habido algún bloqueo lo he superado casi enseguida su estética luminosa tan detallista más urbana y menos opresiva me ha seducido quería ver qué vendría a continuación me lo estaba pasando bien con las peleas y quería descubrir su lore eso no quita sus problemas y de hecho el segmento final me parece que sale de ninguna parte y me gustaría poder hablar de profundidad pero eso ya sería esponjado verá si queréis un resumen es que a nivel global esta es mi experiencia Dark Souls favorita no tendría problemas en volver a Lothring Dark Souls 3 no es innovador no es refrescante ni falta que le hace ni original ni rompedor tiene fanservice repite tropos y juega sobre seguro pero es el perfeccionamiento de una fórmula y al César lo que es del César que cada cual saque sus conclusiones sobre qué es mejor si entregar una buena obra o un videojuego entretenido yo no puedo evitar sentirme algo decepcionado como si el alumno aventajado hubiese aprovechado para relajarse pero oye también hay que ser positivos han dicho que este es el último Dark Souls así que podemos mirar con interés al futuro señor 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 es verdad no hablas más Dark Souls señor tengo miedo silencio no habéis entendido nada Miyazaki ha dicho que este es el último videojuego para él pero no para la compañía para él pues Rockport de Miyazaki lo siento yo muy directo para mi compañía os digo una cosa os digo una cosa ahora vamos a terminar el video bien eso ha sido Dark Souls 3 más o menos la verdad es que este va a ser un mes de análisis muy interesantes vale vale simplemente va a ser una especie de recapitulación espérate un momento que es que he visto una cosa muy interesante al final y es que ha puesto a Pokémon como un ejemplo vale ha puesto ya Pokémon de fondo y ahí es donde yo si entraría es repetitivo no es más de lo mismo poco innovador no muy poco innovador si pero es en la segunda parte realmente del creador original y ya está y ya está es básicamente eso entonces si llevásemos como Pokémon ¿cuántas entregas tiene Pokémon? decidme ¿cuántas entregas? y todas pueden ser lo mismo exactamente 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 lo mismo aún así hay gente que las defiende y es normal porque le gusta la fórmula y no quieren cambiarla pero 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 ya tienes muchísimas entregas iguales básicamente es todo lo mismo siempre lo mismo con mínimas diferencias entonces ahí se entendería oye la la fórmula ya está quemada pero cuando una fórmula tiene solamente vamos a poner dos o tres títulos como mucho digamos que yo por lo menos le daría ese beneficio de la duda ese beneficio de vale todavía bien vuelvo a repetir yo me encanta la saga Souls mis favoritas y demás y con Elden Ring yo ya he dicho aquí hay un punto de inflexión con Elden Ring ya no me saques otra cosa igual porque ya sí que me voy a empezar a quejar de verdad Elden Ring ha sido un Dark Souls 4 mundo abierto me ha gustado porque es lo que yo quería pero entiendo que otro nuevo Elden Ring si lo jugaría pero ya diría abiertamente y tranquilamente esto ya esta fórmula ya está siendo agotada ya está agotada esta fórmula ya cansa totalmente Elden Ring es el último título en el que si se repite la fórmula de igual forma yo diría ya estoy agotado de esto ya estoy cansado muchos de nosotros sobre todo mucha gente que me viene comentando y demás Elden Ring le ha aburrido por lo grande que es y porque se ha repetido lo que ya había visto muchas veces anteriormente con un caballo pero sí todo repetido entonces es normal es normal pero cuando la salida Dark Souls 3 todavía había ese hype y esa ilusión y todavía sabía tenía ese sabor a nuevo ¿no? esa frescura todavía de un soul de una fórmula que estaba arrancando por así decirlo y sí no se ha arriesgado nada pero tampoco hacía falta en aquel entonces es así es así la cosa es así por lo menos para mí así que creo que Dayo no ha conocido no ha entendido la fórmula total no la ha entendido y acabo con una cosa muy importante y muy interesante es un comentario que le han puesto en este vídeo y es que Dayo se queja de que el juego no innova de que el juego no se arriesga para nada pero luego salió Sekiro y Sekiro con la base de los souls es un juego totalmente diferente hay mucha gente que defiende a capa y espada que eso no es un souls lo defiende y Dayo dejó Sekiro lo abandonó no le gustó o sea es el comentario yo no sigo a Dayo no sigo su directo lo mismo luego lo retomó y le encantó y se ha convertido en su soul favorito no lo sé pero cuando salió Dark Souls 3 Dayo empezó cuando salió Sekiro Dayo lo empezó y lo dejó es decir una fórmula que te gusta pero que la cambian totalmente la refrescan totalmente porque Sekiro no tiene nada que ver con los souls en cuanto a armas builds y demás no tiene nada que ver de repente Dayo la deja o sea se queja de una cosa pero luego cuando le cambia la historia la deja es como que entonces ¿qué queremos? ¿qué queremos? una cosa o la otra el caso no sé qué opinaréis vosotros también me gusta mucho hacer preguntas de los vídeos porque me encanta ver vuestras respuestas y aprendo mucho de vosotros y muchas veces cambiáis mi punto de vista y eso me gusta también que cambiéis mi punto de vista si yo estoy equivocado entonces me gustaría saber si vosotros cuando salió Dark Souls 3 cuando salió no ahora lo veíais como un otro juego igual otro más de lo mismo otra cosa que no cambia Dios mío qué artera de Dark Souls o lo veíais con la ilusión que yo por lo menos lo veía y lo viví y me encantó el juego la verdad las cosas como son y la banda sonora increíble y en fin los jefes súper guapos la estructura de mapeados siempre voy a decir que la habitación el lugar donde la pequeña catedral donde peleas contra Sullivan es maravilloso el caso dicho esto decidme vosotros qué opináis esta sería la crítica de Dayo a Dark Souls 3 y en el análisis que le hemos hecho que bueno a ver qué opináis vosotros a ver quién está equivocado aquí sin más espero que os haya gustado nos vemos en próximos vídeos recomendadme lo que queráis ya sabéis por aquí por los comentarios y nada más hasta la próxima chicos adiós